bueno amigos nuevamente estamos aquí en el canal de prácticos mecánicos y bueno como es práctico tratando de inventar siempre algo hemos tomado un caño lo hemos cortado importadas y dos pedazos no doblado acá las puntas no se da una tuerca y del mismo extractor que usamos para sacar el inyector de la cairo no tomó la pieza que tiene puesta la terminal del caño del sector y lo hemos metido aquí y después hemos tomado esta pieza y solo un buje recortado con la amoladora fue algo muy rápido y práctico porque en un momento no encontramos en el mercado la herramienta y hemos fabricado un pequeño una pequeña prensa para hacer los cambios de retenes de válvula sin retirar la culata del motor entonces esto lo hemos realizado al presionar aquí presiona y logra realizar la compresión presion del resorte de la válvula aquí lo colocamos tenemos una válvula que está ajustando y entonces vamos a sacar las trabas para sacar el retenes acá sacamos el hay que usar un imán que tenga fuerza yo utilizo este estornillador que tiene bastante imán en la punta para sacar los retenes de la válvula sacamos la válvula queda comprimida acá la dejamos sacar de un costado y bueno ahora vamos a sacar el el retén de válvula un retene un un Vamos al retene nuevo, con cuidado que no se ronca. Lo vamos a poner con cañito, y lo vamos a poner con la cañita, y lo vamos a poner con la cañita. Tengan en cuenta que el pistón tiene que estar en punto muerto superior, si no la válvula se va a caer adentro del motor, va a caer, ahora no cae porque esta pegando en el pistón. Ya que van haciendo cilindro por cilindro, pistón por pistón, suben la válvula, y bueno ahora queda colocar nuevamente el desorte, y las trabas. Paso de un pistón, ya que es bastante... Es bastante cómodo para colocar. Ahí colocamos una. Ahí colocamos una. Ahí está, giramos Si no, se va a matar el motor Eso ya es Es a gusto Vamos a la otra Ahora tenemos colocadas las dos En ese lugar Podemos controlar tirando hacia arriba Algunas personas, desde he visto Le ponen grasa o algo Como para que no Para que queden pegadas Yo no le puse nada Le ponemos con esto Para que no la devuelta En el tractor Esto fue de apuro Este tractor Ustedes pueden modificarlo Y inventar algo mejor Esto es solo una base Soltamos ahora el resorte Bien Ojalá Seca Bueno, esta es la pieza que presionaba acá la tapa Ahí quedaron los dos Correquines colocados Y la válvula colocada Con el Retén de válvula nuevo Sin sacar la culata del motor Bueno, espero que sea de ayuda Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!